Culiatán, Sinaloa, cuando se encontraban comiendo en el interior de una vivienda en el fraccionamiento Los Ángeles, dos jóvenes fueron ejecutados la tarde de ayer, autoridades policiales revelaron que los obsesos eran Juan Pablo, N. y Luis. Enrique, N., ambos de 24 años de edad, el crimen en la ciudad durante la mañana permaneció en absoluta calma, pero cuando el reloj marcó las 3 y 50 horas, una repentina llamada entró a los números de emergencias. Era para avisar sobre una agresión a balazos dentro de un inmueble localizado por la calle San Pedro, entre San Felipe y San Santiago, cuerpos de seguridad arribaron y confirmaron lo acontecido, los cuerpos de dos hombres quedaron al interior con impactos de bala. Rápidamente el lugar quedó acordonado, evitando que familiares de las víctimas o curiosos ingresaran a la vivienda. Información dada a conocer en el lugar establece que presuntamente un grupo de hombres al parecer encapuchados llegó hasta donde estaban Juan Pablo y Luis Enrique, gritándoles desde afuera, pero al ver que no. Salieron entraron por la fuerza, portado armas de fuego, al ingresar sometieron a los dos jóvenes presuntamente desarmados, a quienes de inmediato comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones, hasta privarlos de la vida. Foto, el debate consumado el doble asesinato, los criminales salieron y abordaron un vehículo para escapar entre calles del fraccionamiento Los Ángeles. Se dijo que la ejecución se llevó a cabo cuando las víctimas se encontraban comiendo presuntamente acompañados de unas mujeres. Asimismo, en la cochera quedó estacionada una camioneta Jeep, Serocchi Blanca de modelo reciente supuestamente propiedad de uno de los asesinados. Por su parte, policías investigadores de la Fiscalía General de Justicia se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes. Diligencias peritos momentos después hicieron acto de presencia en la escena del crimen para iniciar con sus labores, mientras el lugar era custodiado por agentes de la policía municipal. Luego de revisar el exterior de la vivienda, ingresaron, donde recolectaron cascajos percutidos sin especificarse de qué calibres. Al contar con los elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación, los cuerpos los depositaron en el anfiteatro. En esta nota, asesinato Los Ángeles matan a dos Juan Pablo y Luis Enrique.